Muy bien, empezamos a grabar. Muy bienvenidos de nuevo a los que ya se han ido incorporando, a los que se van a ir incorporando en estos minutos sucesivos. Muy bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro taller de oración, Santo Tomás, que organizamos como novedad este semestre para poder también contar con una instancia institucional de poder comunicarnos con Dios. Es probable que todos tengamos seguramente algún contacto, alguna vivencia interior, pero también como comunidad Santo Tomás pensábamos que era bueno poder potenciar lo que es algo nuestro, esa vinculación con el que nos ha dado la vida. Así que muy bienvenidos. Para los que se integran ahora, no tengan ningún resquemor, ningún temor de que se hayan perdido algo necesario para esta sesión. No, cada sesión digamos que es autónoma en sí misma. Es verdad que seguimos un orden con Raúl y a quien le voy a dar la palabra ahora para que se presente para los que no le conocen. Por cierto, mi nombre es Esther, por si acaso para los que no me conocían. Y muy bienvenidos también a los que se integran por primera vez. Y ahí Raúl se presenta y nos va a explicar un poquito la dinámica del taller. Bueno, ya conocen mi nombre, Raúl. Soy de la localidad de Nacimiento. Les escribí hace un tiempo de la octava región, el Bio Bio. Actualmente estoy como coordinador pastoral en la sede de Los Ángeles, cumpliendo esa linda función también en la sede de Concepción. Y bueno, como decía María Esther, el taller, sin que esto sea un cliché, lo más esencial es que estén ustedes. Es que ustedes tengan la disposición de tener este tiempito, esta hora o estos 45 minutos para poder tener este encuentro personal con quien sabemos nos ama y nos ama más. Entonces, el taller tiene unos momentos donde vamos a explicar un poco la preparación, intentar responder esto que para nosotros pareciera ser más obvio. Es posible hablar con Dios. Después unos tips de una preparación para tener la oración. Algunos materiales, algunos insumos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la Sagrada Escritura. Un cuadernito para ir anotando lo que nos va pasando interiormente porque la memoria es frágil también. Y bueno, lo demás es gracia de Dios. Así que a dejarse sorprender y a dejarse encontrar por él. Muy bienvenidos y bienvenidas todos. Estupendo. Pues nada, vamos a avanzar entonces en la diapositiva para ir viendo el programa de hoy. Claro, lo que hemos visto hasta ahora en la primera sesión, el tema y texto, porque siempre hay un texto base de la Biblia, es el descalzarse ante Dios. Igual que Moisés ante la zarza ardiente se descalzó porque estaba frente a la divinidad, a nosotros se nos invitaba a descalzarnos, a sacarnos las cosas que nos impiden ver a Dios ante su presencia. También a descubrir su presencia en nuestro interior y en los demás. Ese fue el primer momento. En la segunda sesión, quince días después, se nos animó a vivir o a revivir esa alianza que Dios quiere establecer con nosotros, animados por el Espíritu Santo. Esa alianza que en Jesucristo toma forma, toma cuerpo, y que es a través de la cual, o la que nos permite a nosotros precisamente vincularnos con Dios. Dios que nos ama tanto, que se la juega por nosotros y se la sigue jugando por nosotros hasta el punto de dar la vida por nosotros. Eso es lo que nosotros hemos visto y, como les comentaba Raúl, es lo que está disponible en las grabaciones. ¿Qué es lo que nos espera hoy? Pasamos de diapositiva. Yo quisiera comentarles en unos breves minutos algunas temáticas como previas. Los días anteriores también lo hicimos así, algunos preámbulos para ese encuentro personal en la oración, en el silencio de la oración. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? La primera pregunta que nos hicimos es, ¿puede Dios hablarme hoy? ¿Es posible la oración con Dios? Y vimos que efectivamente Dios sigue hablando. ¿Por qué? Porque Dios es persona. Dios me ama y cuando alguien ama a otro, quiere comunicarse con esa persona. Por lo tanto, espera de mí una respuesta de correspondencia y es la oración. Efectivamente, también vimos algunas preguntas. Algunos tips en el segundo momento del cómo, qué actitud nos enseña Jesús para orar. Y ahora vimos la confianza, vimos la fe, vimos la entrega, ¿cierto? Y hoy un par de ideas sobre cómo habla Dios. Porque, claro, dentro de esa pregunta macro, ¿es posible hablar con Dios hoy? Claro, estamos presuponiendo que Dios habla, pero ¿cómo habla? Porque Dios no habla igual que hablamos nosotros. Yo abro la boca, emito lenguaje, ¿cierto? Lo que digo se supone que lo he pensado. Primero, hay un lenguaje, hay un lenguaje. Comunico lo que he pensado. Sin embargo, y ustedes me están escuchando por el oído. Y eso que escuchan lo llevan, lo razonan y lo llevan al corazón, ¿cierto? Y eso les provoca una respuesta. Y eso puede generar un diálogo. Ahora, ¿Dios habla así o habla con otro estilo? Claro, Dios es Dios. Eso que implica que es trascendente a nosotros, ciertamente, aunque tiene una relación de vínculo con nosotros. Por eso Dios se nos comunica de muchas formas, se habla de muchas formas. Y la primera gran comunicación de Dios es la creación. Dios crea de la nada y en ese crear expresa algo de sí mismo. Esa grandeza, ese orden, esa lógica interna, esa preciosidad que uno observa hasta en la célula más chiquitita. Ahí está Dios. Porque ese es el lenguaje de Dios, ¿no? Dios que da un fin a todas las cosas. Esa belleza me lleva a Dios. Pero Dios habla después también de una forma mucho más concreta a través de sus profetas. Y aquí ya nos remitimos al Antiguo Testamento, a la historia del pueblo de Israel, con el que Dios sella una alianza, ciertamente. ¿Y qué manifiestan los profetas de Dios? Manifiestan que Dios va a enviarnos a un Salvador. Nos manifiestan que Dios tiene un propósito con nosotros. Son los mediadores de esa antigua alianza. Nos entregan la ley de Dios. Definitivamente los profetas son intermediarios de Dios, pero un intermedio que espera una plenitud. Porque están diciendo, miren, va a venir, miren, va a llegar, miren, Dios va a hablar de una forma perfecta y plena en el Salvador, en el Mesías. Por eso la gran manifestación de Dios, la palabra de Dios, es su verbo, es Cristo. De hecho, es un concepto muy teológico y muy bonito cuando se dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y qué significa eso? Por eso la gran palabra de Dios, que Dios habló. Entonces, todo lo que nos recoge la palabra de Dios, que son los evangelios, el Nuevo Testamento. Y de alguna forma, decía un santo, y ahí me quiero colgar de este santo que era San Francisco de Sales, decía que lo que está en los evangelios es como una partitura escrita de lo que vemos en la vida de los santos. ¿Por qué? Porque también los santos, de alguna forma, nos hablan de Dios, nos comunican a Dios, que es un santo aquel que ha escuchado en primera persona esa palabra de Dios y le responde en primera persona, yo quiero vivir como tú, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu amigo. Y se lo toman tan en serio, tan en serio, que son imitadores de Cristo, los santos. Por eso nos hace tanto bien saber de los santos, leer vidas de santos. Fíjense que hay santos viejos, 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 y otros santos jovencitos, jovencitos, jovencitos. Santos que son eremitas, monjes, monjas, y santos que son padres, madres de familia, laicos, como tú y como yo. Entonces, qué bonito ese florecimiento de santos, porque Dios también nos habla a través de los santos, que son la partitura cantada, interpretada. Ya cuando uno a veces diga, no sé muy bien cómo entender este pasaje del evangelio. ¿Cómo lo vivió San Francisco de Sales, por ejemplo? ¿Cómo lo vivió un santo muy jovencito, que le recomiendo muchísimo, Carlos Acutis, que es beato? Murió con 14 años, lo beatificaron hace unos meses. Él, con 14 años, era el apóstol cibernético de la Eucaristía. Él iba todos los días, se pasaba un rato con Jesús, lo miraba, se dejaba mirar. Él decía, la Eucaristía es en la autopista hacia el cielo, y decía, Dios quiere que seamos originales y no fotocopias. O sea, ojalá muramos como originales y no como fotocopias. Bueno, la vida de los santos. Dios también nos habla en los santos, pero Dios habla también en su providencia, a través de la historia, de los sucesos de la historia, en los que él provee, y bien podemos descubrir su mano providente. Pero esto hay que verlo con fe. ¿Incluso podría estar Dios detrás de la pandemia? Bueno, es una pregunta que uno puede hacerle a Dios, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Estás incluso en el sufrimiento? Dios puede estar también ahí, también nos puede hablar. Donde Dios habla de todas maneras, si hacemos el silencio, es en nuestro corazón. Dios habla también al corazón, ¿no? Y luego Dios habla en la vida cotidiana. Y para descubrirle una vida cotidiana, claro, yo descubro las huellas de una persona a la que amo si la amo mucho. Si yo amo mucho a mi madre, voy a descubrir a mi madre en la comida que me preparó, en cómo hizo tal cosa o ese mensajito que me mandó, porque la quiero mucho. Entonces, claro, yo puedo descubrir a Dios en la vida cotidiana, día a día. En este taller de oración, Dios quiera que lo podamos descubrir muy fuertemente y que nos hable muy fuertemente. Pero ahí nosotros también podemos poner algo de nuestra parte, ¿no? Entonces, ¿cómo habla Dios? Bueno, vemos que se manifiesta de muchas formas. ¿Y cómo te habla a ti? ¿Cómo te habla a ti? Esa también es una pregunta que te dejo, que te planteo. Porque hoy nos van a invitar a un rato de oración para también descubrir la obra de Dios en nuestra vida. Eso por mi parte. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, todo esto, todo esto que hemos escuchado de María Esther, es importante que lo podamos apuntar, que lo tengamos en un cuaderno, no en el mismo cuaderno que apuntamos todos, sino un cuaderno especial para estos momentos de oración. Y recordar siempre entonces que esto es un encuentro con quien sabemos nos ama. Es una cita, como me decía un acompañante espiritual. Y es un espacio que uno se prepara, que uno se da. Entonces, el lugar donde lo vayamos a realizar, que puede ser el mismo lugar donde tomamos las clases o trabajamos. Bueno, le agregamos quizás una velita, un altar, que lo hermosemos un poco. Después disponernos física y mentalmente. Intentar dejar estos ruidos externos, internos de lo que tengo que hacer, lo que viene, lo que me tiene preocupado. Y si nos tiene muy preocupados, también podría servirnos a notarlo y ponerlo en intención en este momento de oración. Como bien decía María Esther, el silencio es importante y para nosotros es fundamental en este método de oración. Entonces, hacer silencio y exponerse con el corazón al encuentro de quien sabemos nos ama. Dejemos que Dios nos hable entre tanto ruido que llevamos viviendo. El silencio nos ayuda para poder escuchar esta voz de Dios. Y por último, siempre lo práctico, tener lo material a mano, tener, por ejemplo, aquí tengo mi Biblia, pese a que también tengo el texto bíblico en la diapositiva, pero quién sabe. De repente hay un problema ahí, ya tener las cosas materiales a mano. Es importante silenciar el teléfono o avisar quizás si hay más gente en el grupo hogar. Es decir, hoy voy a estar en un momentito, en un momento de oración. Es de seis a siete. Denme este espacio. Bien, salvando las urgencias que puedan suceder. Entonces, esto es previo para la preparación. Y ya desde aquí, ahora entrando en tierra sagrada, invitarlos a que podamos ir calmando el corazón, ir abriendo desde el cuerpo, abriendo las manos, abriéndonos a esta gracia. Vamos a tener entonces también dentro de este momento de oración lo que nos comenta Rosa, pedir por la salud de su bebé, que está delicadita. Y así como con la misma confianza que Rosa tuvo para escribirnos en el chat, tengámosla nosotros también para poder escribir a las otras personas. Dejamos ahí el texto, después lo vamos a recoger. Y ahora entonces los invito a que podamos iniciar con uno de los actores fundamentales de nuestra vida y que sostiene la vida de la iglesia. Ven, Espíritu de santidad, ven, Espíritu de luz, ven, Espíritu de fuego, ven, abraza a luz. Ven, Espíritu de luz, ven, Espíritu de fuego, ven, abraza a luz. Nos hacemos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Nos asignamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como es costumbre para cada sesión, buscamos pedir una gracia en particular. Y la gracia que pedimos para hoy es reconocer y valorar la historia personal que Dios tiene conmigo. Que tiene con cada uno y cada una de ustedes. Si lo quiere escribir, poner ahí en algún lugar, lo que hoy día queremos que sea nuestra ruta a seguir, es que Dios nos conceda esta gracia de poder reconocer y valorar la historia personal que tiene con nosotros, con cada uno de sus hijos e hijas muy amados y amadas. Y el texto que va a iluminar nuestro encuentro el día de hoy está tomado de los Salmos, Salmos 139, paréntesis 138. Si usted tiene su Biblia por ahí, lo puede buscar o seguir la lectura desde la pantalla. También voy a leerlo desde ahí. Señor, tú me examinas y conoces. Si me siento o me levanto, tú conoces desde lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si acaso los cielos, perdón. Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, más para ti ni son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto o guardado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días. Todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es tu conjunto. Por menorizarlos, son más que las arenas. Nunca terminaré de estar contigo. Ojalá, oh Dios, matarás al malvado y se alejaran de mí los sanguinarios. Arman maquinaciones en tu contra y no toman en cuenta tus declaraciones. Señor, no debo odiar a los que te odian y estar hastiado de los que te atacan. Con un odio perfecto yo los odio y para mí también son enemigos. Dios, examíname, oh Dios, mi corazón, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Aquí alguna. No sé si ayudas, pero puntos importantes que podemos tener para la meditación de este salmo. Que nos ayude también a alcanzar la gracia que hemos pedido. El salmista va contando lo impresionable que es Dios. Cómo le conoce, cómo le sostiene y cómo no se puede esconder de él. Entonces vienen aquí algunas preguntitas. ¿En qué momentos de mi vida me he sentido como el salmista? ¿Y cómo fueron para mí? Ahí hacer un proceso, recordar si yo he pasado por esto, qué ha pasado el salmista. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo fue este momento? ¿He intentado ocultarme de Dios? ¿Por qué y cómo me resultó? El salmista en un momento dice que ha intentado quizás en la oscuridad, pero aún la oscuridad no es oscuridad para Dios. Aún la noche es como el día más claro. Entonces me pregunto, ¿he intentado ocultarme de Dios? ¿Por qué y cómo me resultó? Y por último, ¿le he pedido a Dios que me escrute? Que examine minuciosamente mi corazón. Que es la última parte del salmo donde el salmista le pide al Señor que lo escrute minuciosamente, que lo detalle. Y que si él ha equivocado la ruta, que lo vuelva a la antigua ruta. Están estas preguntitas para el momento de la meditación. Recordarles que ahora vamos a silenciar todos los micrófonos para que esto lo puedan hacer ustedes en este diálogo de un amigo con un amigo, de una amiga con una amiga, con quien sabemos nos ama más. Gracias. 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 Bien, antes de que podamos precisamente compartir esto que que se enuncia, nos vamos a dividir en dos grupos. Y en estos dos grupos. Y en estos dos grupos, la idea es que podamos compartir esto. Entonces, con qué parte del salmo me quedo. Ya sea porque me gustó más, porque me abrazó, porque me interpeló más. Y dónde he reconocido al Señor en mi vida. Sí. Ahí, cuando estemos en los dos grupos, pueden escribir en el chat, pueden activar sus micrófonos. Siempre que mantengamos el orden y todas las personas puedan compartir. Bienvenidos de nuevo aquí, sala 1 y sala 2. Así que yo le dejo a Raúl que cierre la sesión, porque yo me voy a misa corriendo, chiquillos. Nos vemos en 15 días. Chao, chao. Bien, voy a volver a compartir entonces la diapositiva que teníamos. Me dan un momentito. Oye, qué rico poder compartir. Qué rico poder escucharles desde el principio nosotros con María Esther. Emociones convencidos de que es un privilegio poder escuchar el paso de Dios en la historia de las otras personas. El ser testigo es algo impagable. Impagable. Como cada uno va testimoniando algo que se conecta con tu vida y que te hace eco. Y que se produce esta fuerza que anima, que anima a la vida. Yo después de estos encuentros me quedo muy contento. No sé si a ustedes les pasa. Y nosotros también quedamos muy contentos. En el que estamos viendo ya con. Con él. Esto era lo que estábamos compartiendo. Entonces, con qué parte del salmo me quedo. El salmo lo pueden volver a leer en la recomendación. Y que ahí puedan ir viendo en su cuadernito. Voy a voy a hacer lectura para que. A ver si les dejo algún ejemplo. Tú me escrutas, Señor, y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. Qué preciosidad poder reconocer la propia vida. Cómo Dios tiene esa confianza y te conoce tan íntimamente. A la que podamos alcanzar esta gracia de reconocer y valorar la historia personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y bueno, ya para ir terminando. Un saludo. Esta oración que la gran mayoría de ustedes conoce. Tiene un sentido. Tiene una inspiración. Les invito a que. Que podamos. Rezarla. Que podamos también ponerle nuestras intenciones de este día. Que pongamos en ella a Antonella. Por su salud. Especialmente también por Jesús Elías. Que ya vivió su Pascua. Que se encuentre con Dios. Y que traiga consuelo a la familia y seres queridos que quedaron. Y también poner en oración a Rodrigo Álvarez. Quien fuera en vía pareja de Valery. Sin duda el amor que ellos vivieron aquí con nosotros. Deja un buen recuerdo. Pero también y es muy natural. Deja también un dolor. Entonces apoyémonos como comunidad. Tengamos los presentes en esta oración. A don Jesús Elías y a don Rodrigo Álvarez. Para que se encuentren ya en la gloria de Dios. Terminemos entonces este. Este tercer encuentro. Con todo lo que traemos. Con todo lo que somos. Con lo consciente que estamos de la presencia de Dios. Digamos juntos y juntas. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Que el Señor les bendiga. Les guarde. Que les conceda una hermosa semana. De todo lo que empieza ya este mes. Un abrazo. Nos volvemos a encontrar en 15 días más. Y en el chat de este mismo grupo. Cuando ya esté disponible el video. Les vamos a dejar el video de la tercera sesión. Para que lo puedan revivir. Para que puedan repasar y orar nuevamente. Desde aquí entonces. Les deseo lo mejor. Que estén súper bien. Nos volvamos a encontrar. Y ya. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Buenas noches. Que estén bien. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Chao, chao. Que estén bien. Chao. 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 Chao.